Bienvenidos a un viaje fascinante por las principales ciudades de Centroamérica. Comenzamos nuestro recorrido en la bulliciosa San Salvador, cuna de cultura y tradiciones. Dirigimos a la hermosa Belize, donde la naturaleza exuberante y la rica historia se entrelazan para crear una experiencia única. Continuamos nuestro viaje hacia la histórica Guatemala, con sus antiguas ruinas y encanto colonial. La pintoresca Managua nos espera con sus paisajes sorprendentes y vibrante vida urbana. Seguida de la dinámica Teguchigalpa, donde la tradición se mezcla con la modernidad. Costa Rica nos invita con su diversidad natural y cultural. Mientras que en Panamá, la modernidad y la historia convergen en una metrópoli cosmopolita. En conclusión, estas ciudades no solo representan la diversidad geográfica de Centroamérica, sino también su riqueza cultural. Un cálido saludo a Luis Guillén. Esperamos que disfrutes de este viaje virtual con nosotros. Gracias. 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 Gracias.